El presidente de Ecuador, Rafael Correa, señaló durante la cuarta cumbre de países América del Sur, países árabes, Aspa, Enriad, Arabia Saudita, que un mínimo ajuste en la producción de petróleo podría hacer subir los precios del crudo a nivel mundial. El mandatario ecuatoriano presentó una propuesta que se basa en la reducción de la producción de la OPEP en 1,6%, que conllevaría a una estabilización global del mercado petrolero. Correa comentó que Arabia Saudita se ha mostrado contrario a la reducción y argumenta que tal medida permitiría la incorporación de petróleo más caro. Sin embargo, manifestó que el tema petrolero es complejo y también respondería a motivaciones geopolíticas que buscan perjudicar a determinados países en beneficio de otros. A la cita, realizada entre el 10 y 11 de noviembre, también asistió el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien destacó que los compromisos y acuerdos de este encuentro servirán para avanzar en el desarrollo sostenible y en la integración de los países del Aspa. El jefe de Estado de Ecuador se reunió con el rey de Arabia, San Elman bin Abdulaziz, como también con el primer ministro de Líbano, Tamam Salam, con Mohamed Larbi Oud Khalifa, presidente de la Asamblea Popular Nacional de Argelia, y con el príncipe, al-Walid bin Talal. Además, se reunió con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, junto al vicecanciller ecuatoriano Javier Lazo y la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. Posteriormente, tuvo la oportunidad de conocer la terraza del rascacielos Kingdom Towers, que ofrece una vista única de riad. Tras esta exitosa participación en esta cumbre, el presidente emprendió su retorno a Quito, capital ecuatoriana.